¡Anda, se ha cagado! ¿Qué hacemos? Lo mejor sería matarla y ponerla para cenar. Porque si la dejamos viva y resulta que no es buena ponedora... Yo sé lo que vamos a hacer con la gallina. La gallina se la llevo a la maucha. ¿A la bruja? Pero entonces no se puede hacer nada. Volveré mañana, pero es mejor que llames al cura. La veo mal. La veo muy mal. ¿Rubia? ¿Hazle? ¡Rubia, Rubia! ¡Anda, Rubia! ¿Perdiste el viaje? ¿Ya oíste al médico? No, si no venía a consultarle. Es que le traía esta gallina para el caldo. Mi gloria bendita le admite ya su cuerpo. Pero se te agradece lo mismo. No, he de dársela yo. Como quieras. Si le haces compañía un rato, podré darle de comer a las bestias. Pues cuida. Haz lo que tengas que hacer. Nada, que como visitar a los enfermos es una obra de misericordia, me he dicho. ¿Y por qué no vas a ver a la maucha y de paso le llevas una buena gallina para el caldo? Toca, toca. Mira qué mantecas tiene. Para gallinas estoy yo. Tengo un perro en el estómago. No me he dejado vivir. Ah, no. Si ya lo sé, que estás muy mal. Se ha corrido por la aldea. Además, he oído lo que ha dicho el médico. Ha dicho que lo tuyo no se cura. Cuando llega nuestra hora, maucha, nada podemos hacer para retrasarla. Mira a mi pobre hija. Yo bien que lo siento porque sabes que te aprecio. Además, danos hay que pensar que se va a perder tu negocio. Porque tu hermana como es medio monja no sirve. Y menudo negocio. A duro la consulta y otro duro por el remedio. Por eso he pensado que ya que te vas a morir, maucha. ¿Por qué no me dejas a mí de bruja de la aldea? Mira, solo tienes que explicarme cómo se hace. Las palabras que dices y eso del libro de San Ciprián. Tú todo eso no te lo puedes llevar al otro mundo. Y a mí me arreglará la vida. Porque muerta mi Pilara, que era la que me ayudaba. ¿Cómo voy a vivir si no? Mira, maucha. Si te da reparo decirme que hay que ver al diablo y hablar con él como dice. Pues no te preocupes. Que a mí no me da miedo el diablo. A mí lo que me da miedo es el hambre. ¿Me oyes? Déjame, maucha. Mírame por el amor de Dios. Enséñame el oficio. Que yo ya no sirvo para trabajar. Y no sé lo que va a ser de mí este enviar. Haz lo que quieras, pero tú tu ciencia no te la llevarás contigo. En cambio yo, mi gallina me la llevo.